Chau, bienvenidos otra vez a otro de mis videos en mi canal Ya sé que pueden notar aquí que Nuevo look, lo sé, cometimos una tontería Pero bueno, si lo quieren ver, aquí va Sí, una tontería Este no es un pinche juego, hombre, eh Ey, la vida es un riesgo, carnal La vida es un riesgo, papu Bueno Nos despertamos con la noticia de que hoy, agosto 2 Overwatch lanzó un nuevo, ¿cómo lo puedo decir? Un nuevo modo Celebrando los Juegos Olímpicos en Río Y pues nos han traído una serie Como de... Que es Rocket League meets Overwatch Como lo pueden ver aquí Traen este nuevo modo, se llama Lucible Y traen unas nuevas loot box Con los themes de las Olimpiadas de Río, ¿no? Pues bueno, vamos a probar el juego y ver qué tal va esto Ahora también me parece que están regalando como loot boxes reales He estado viendo ahí unas imágenes en Twitter Están regalando como unas medallitas así medio chidas de Overwatch Están regalando unas estampitas Y unas tarjetas así como coleccionadas de Río Y todo así como theme de las Olimpiadas No saben nada mal Pero bueno, no sé cómo es que las consiguieron Ahí si alguien pudiera poner en los comentarios Qué es este rollo de loot Que están regalando Cómo se obtiene Pues hubiera hecho ahí saber lo que les dejan en los comentarios Vamos a abrir nuestra primer cajita A ver de qué se trata todo esto Venga, Summer Games Here we go Ah, muy bien, moneditas ¿Cuánto nos dieron? 50 Ok Loot box Ah, bueno Esa la abrimos después Vamos a jugar Eh, Lucia Ball Go, baby Eh, que A ver, no entiendo, no entiendo, no entiendo ¿Cómo disparo? Eso nomás es para golpear Ah, ok, ok Cambié unos controles Ah Si por sí soy malo en el soccer, ahora Más Me retiro de los Juegos Olímpicos, eh Venga ¿Me puedo matar en los amigos? No, 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 no Dale, chavo Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedazo? No fue ni gol Ni siquiera se metió Gol, gol Gol, gol Gol ¿Qué? Era mi momento de gloria Y me lo quitó Salvala, 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 salvala Salvala, salvala Joder Salvala, chaval Salvala, salvala, salvala Salvala, 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 salvala Salvala, pepino Salvala, pepino Salvala, pepino Gol, gol Gol, gol Venga, no Sí, gol Qué buen pase, papu Si se puede No Tengo que meter un gol No me puedo ir así Vamos a darle, vamos a darle, chico No ¿Qué fue eso? No 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 Si No Ay, chico No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!